Me parece que es un tema gravísimo, me parece que estamos en presencia de un gobierno decidido a aniquilar los medios públicos. Han cerrado en forma intempestiva, inconstitucional e ilegal la agencia de noticias Telam, que era ejemplo a nivel mundial, de agencia de información plural, que fue un ejemplo, fíjate vos, en tiempos de la pandemia, porque permitió que todos se asociaran en forma gratuita e inventó una aplicación para combatir las fake news, que es lo que hizo que la pandemia en algunos ámbitos académicos se definiera también como infodemia, o sea que hizo una contribución enorme al derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos. Y bueno, me parece muy importante que este debate se dé en este ámbito en la universidad pública, porque también está sufriendo los embates, el ejemplo más patético es el desmantelamiento que se está haciendo en los SRT en Córdoba, y bueno, la Universidad del Río Cuarto no está ajena a esta embestida de un gobierno que definitivamente no le gusta el pluralismo, no le gusta la democracia y no está de acuerdo con el derecho a la información. ¿Esto justamente marca y muestra una tendencia a ideologizar justamente la comunicación? Hay una mezcla de impericia, ignorancia, desconocimiento y prejuicio, porque si la agencia Telam, como dice el gobierno, no era una agencia de militantes de la cámpora o del kirchnerismo, bueno, lo que había que hacer era corregir esa línea editorial, profesionalizarla, pero de ninguna manera cerrarla. Con la televisión pública hicieron lo mismo, cerraron, pasan enlatados y privan a la comunidad de una información de calidad y pluralista. Entonces nos están condenando a ver entrevistas al presidente realizadas por los tres chiflados, Mahul, Trebuk y Rossi, y me parece que el país merece otra cosa. Hernán, ¿qué rol juegan las redes sociales en este aspecto, en bancar los medios tradicionales o tal vez justamente ir en camino contrario? Bueno, es un mundo que estamos explorando, estamos inmersos en una revolución comunicacional sin precedentes, todos estamos tratando de acomodarnos a este nuevo universo, pero lo que está claro es que las redes sociales no reemplazan a los medios de comunicación tradicionales, como en su momento la radio no reemplazó a la gráfica, ni la televisión a la radio, ni el cine a la televisión. Me parece que son elementos que se van incorporando a un ecosistema comunicacional cada vez más rico y bueno, el desafío está en cómo democratizamos también el mundo digital y fundamentalmente las redes sociales.